Bueno, aquí estamos con la ejecución de nuestro juego y vamos a ir explicando los pasos que hicimos para que el juego funcione correctamente. Primero, como es debido, debemos importar todas las librerías, como son la de Pygame, la de System y la de Lock. Entonces, entre las variables importantes que podemos encontrar tenemos el ancho y el alto de la pantalla. Que tenemos aquí, el ancho de 720 y el alto de 340. También vamos a utilizar las variables girar. Estas variables las vamos a utilizar para que los enemigos giren. Cuando ya estén en un punto determinado de altura, que giren para abajo. Y cuando ya estén en un punto abajo, que giren vuelta para arriba. Y también vamos a utilizar la variable puntaje, que es el score que tenemos aquí arriba. Entonces, primero tenemos la clase Ninja. En esta clase Ninja, lo primero que hacemos es esto. Cargar todas las imágenes del Ninja que vamos a utilizar. Lo que podemos ver aquí, cómo se mueve el Ninja de izquierda a derecha. Esas son las imágenes que cargamos en este paso, en la clase Ninja. Luego cargamos el fondo, que podemos ver aquí, atrás de todo. Le sacamos el rectángulo al fondo. Y después, a todas las imágenes que tenemos acá arriba del Ninja, les metemos en una lista para poder manipularles. Y luego, a toda esa lista de imágenes, le asignamos aquí, en imágenes Ninja. Y le sacamos el rectángulo de esa lista de imágenes. Esto es para poder utilizar las colisiones y que se mueva correctamente nuestro personaje. Luego de todo eso, declaramos la posición inicial del Ninja. Cuando se inicia el juego, en dónde va a estar colocado el Ninja. Que podemos ver aquí, que es en el centro de X, en 20, y centro de Y, altura en menos 60. O sea, justo aquí, justo en donde empieza el Ninja. Ya, tenemos la variable vida, que cuando cambia a falso, que ya se va a acabar el juego. Porque si es que el personaje toca alguna de estas cuchillas, se acaba el juego. Tenemos la velocidad del Ninja. Es la velocidad con la que se mueve el Ninja, de izquierda a derecha. Tenemos una variable, que es contador de pasos. La cual nos va a servir para determinar en qué momento la pantalla se va a mover de izquierda a derecha. Dependiendo de los movimientos del Ninja. Aquí tenemos también los sonidos de los eventos, que es los sonidos de los pasos del Ninja. Y el movimiento. Esta clase es importante, ya que nos va a permitir determinar en dónde el Ninja ya no va a poder seguir avanzando. Si es que llega al límite de la pantalla, como vemos, el Ninja ya no va a avanzar para atrás. Porque no debería de avanzar para atrás. Solo va a avanzar para adelante. Entonces, eso es lo que hace esta función movimiento. No le deja avanzar más allá de los límites de la pantalla. De ahí tenemos la función dibujar, que es bastante simple. Que simplemente dibuja al Ninja en la superficie. Como podemos ver aquí, le está dibujando. Y dibujar a fondo también, que dibuja el fondo. Tenemos la función dibujar fondo, derecha. Esta función lo que va a realizar es que el Ninja, cada vez que se mueva, que el fondo se mueva con el Ninja. Cada vez que aplastamos la tecla derecha, cada vez que el Ninja se mueva hacia la derecha, la pantalla también se va a mover a la derecha. Aquí también tenemos el puntaje. Cada vez que el Ninja escribe un enemigo, el puntaje, como vemos, se va a cambiar. Antes estaba en 10, ahorita está en 20. Entonces, dependiendo de los pasos del Ninja, el score del juego va a cambiar. Entonces, si es que ya pasa un obstáculo, dos obstáculos, o tres obstáculos, el score va a cambiar. El puntaje va a aumentar. Para eso es todo esto de aquí. Ya. Entonces, nos encontramos aquí en contador de pasos. Esto lo que va a realizar es que la pantalla, el fondo ya se deje de mover, dependiendo del Ninja, por ejemplo. Si es que podemos ver aquí, el fondo se sigue moviendo con el Ninja, dependiendo de los movimientos del Ninja. Pero cuando ya llegamos a un punto, de aquí, por ejemplo aquí, ya el fondo ya no se va a mover, simplemente el Ninja. Entonces, para esto, va a servir estas pequeñas líneas de código, siempre que se mueva a la derecha. Entonces, aquí tenemos lo que es cuando... Esto lo que nos va a servir es para determinar en qué momento el Ninja llega a un punto. Por ejemplo, cuando el Ninja ya llega a la mitad de la pantalla, entonces el fondo se va a mover con el Ninja. Y va a retroceder. Y también los enemigos. Todos los enemigos que tenemos aquí van a retroceder. Si podemos... Como podemos visualizar aquí. El Ninja se está moviendo y la pantalla también se está moviendo. También los enemigos. Porque si no, los enemigos se quedarían ahí. Entonces, para eso utilizamos todo esto. Para que los enemigos y el fondo se muevan con el personaje. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para ello, tenemos que reducir la velocidad del Ninja a cero. Para que el Ninja ya no se mueva. Ya. Pero cuando ya llegue a un punto... Por ejemplo, si es que retrocedemos aquí. Ya. Entonces, la velocidad del Ninja va otra vez a cambiarse a la velocidad normal. Como tenemos aquí. A 20. Ya. Aquí también le hacemos lo de la velocidad del Ninja, que es igual a cero. Y simplemente, si es que el Ninja no está en esa posición, que simplemente el fondo se actualice. Como tenemos aquí. Bueno, esta es la función de todo el movimiento que va a hacer el Ninja, para que el fondo, los enemigos y todo en sí se mueva con el Ninja. Bueno, aquí tenemos el comportamiento. Lo que va a hacer esta función es dibujarle aquí a los sprites del Ninja. Como vemos, cada vez que presionamos una tecla, se dibuja un sprite diferente. Esto es lo único que va a hacer esta función en el comportamiento. Va a repetirse y repetirse y repetirse los sprites. Siempre. Siempre que se mueva. Entonces. Ya. Una vez ya acabada todo lo que es la clase Ninja, pasamos a lo que es la clase del enemigo. Aquí va a estar todos los movimientos y todo el comportamiento del enemigo en sí. Entonces, como lo hicimos en Ninja, cargamos todas las imágenes del enemigo, que son en sí tres, que son todos los sprites que vamos a utilizar en los enemigos. Y luego igual les guardamos en una lista de imágenes. Y aquí, estos son todos los enemigos. Hay en total dos enemigos en todo el juego. Ya. Desacamos del rectángulo de todos los enemigos del juego para las colisiones. Y aquí lo que hacemos es determinar en qué posición van a estar inicialmente todos los enemigos. Aquí la vida true y la velocidad del enemigo, que va a ser igual a cinco. Podemos ver aquí la velocidad del enemigo. Entonces, ya. Aquí tenemos tres movimientos del enemigo. Movimiento uno, movimiento dos y movimiento tres. El movimiento uno simplemente va a hacer que las cuchillas suban y bajen. En este nivel, que es, digamos, como el primer nivel. Como vemos, las cuchillas simplemente suben y bajan. Eso es lo que va a hacer el primer movimiento. Ya. Este es el primer nivel. Entonces, cuando pasemos al segundo nivel, las cuchillas van a tener un comportamiento diferente. Aquí está. Aquí utilizamos lo que es el girar. La variable girar. Esto lo que va a hacer es hacer girar a las cuchillas. Cuando ya lleguen a un determinado punto. Entonces, aquí está el movimiento dos. Si es que llegan hasta un punto, hasta 240, entonces se empiezan a bajar. Pero si es que llegan a menos diez, entonces se empiezan a subir. Dependiendo de eso, se mueven las cuchillas. Entonces, este movimiento, todo lo que hace este movimiento dos, es esto. Lo que tenemos aquí. El movimiento de las cuchillas del segundo nivel. Ya. Dependiendo de todo esto. Entonces, este es el nivel dos. Ya. Vamos a pasar al último nivel, que es el nivel tres, que es el movimiento tres. Este movimiento ya no es solo en el eje X, sino también se mueve en el eje Y, en las dos direcciones. Pasamos al último nivel, que es aquí. Y como podemos ver, aquí está la primera cuchilla. Entonces, aquí, todo este movimiento tres, va a ser el movimiento de los enemigos de la pantalla final, que es esta. Ya. Estos enemigos se están moviendo de tal manera, que se están moviendo en el eje Y y en el eje X. Por eso necesitamos la variable girar y también la variable A1 y A2. La variable A1 y A2 van a determinar hasta dónde se van a mover en X y en Y las cuchillas. Ya. Dependiendo de eso, los enemigos, que son aquí tres enemigos, se van a mover. De izquierda a derecha. Entonces, eso es lo que hace el movimiento uno, movimiento dos y movimiento tres. Luego, simplemente la función dibujar, que dibuja a los enemigos, como vimos en la función ninja también. El comportamiento de los enemigos, igual va a dibujar simplemente los sprays de cada enemigo, dependiendo del tiempo.